Vaya insecto, que todavía me queda el chi suficiente para hacerte explotar los intestinos, el delgado y el grueso también, sabandija. ¡Catapulches! Ay, qué pesado eres, Rizu. Me tratas tan mal a pesar de todo el tiempo que te he acompañado en tus pechorías. Ah, ¿cómo lo sabes? ¿Acaso estuviste cuando me dieron a luz? ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¡Mongos crujiturativos! 1. Yo soy libre de correr por donde pinche quiera 2. No soy un conejo 1. Yo soy libre de correr por donde pinche quiera 3. No me llamo Blas 1. Yo soy libre de correr por donde pinche quiera Perdón, te confundí con el conejo Blas Yo soy Kitsuki Asobokineki Ushikito Naisero 2. ¿Qué? 1. Tan solo intentenlo 2. ¡Ey! ¡Ya se lo saqué! 2. ¡El dinero, hombre! 2. ¡Pero no tanto como Kunashgi-kun! 3. Ah, ok. Ya me había asustado Bien aclarado esto... 3. ¡No me llamo Blas! 3. Oye, ¿qué te pasa idiota? Ya te dije que si no la controlas, no la fumes 3. Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¿Habéis? ¡No me llamo Blas! Solo dime Kaku, solo dime Kaku ¡Claro que no! Eso fue una vil mierda Debió haber sido… Dios de mierda TECOCHCH TECOCHCH ¡Aaaaaaaaaaaa! ¡G34! ¡Eso fue una vil mierda! ¡Ay, qué pesado es! ¿Qué tratas tan mal a pesar de todo el tiempo que te he acompañado en tus pechorías? ¡Claro que no! ¡Ups, lo siento! ¡No hay problema! ¡Espera un momento! ¿Tenía sangre en tu nariz antes de verme ahí? ¡Jejeje! 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 ¡Yes! ¡Bien! ¡Tenemos que seguir con nuestras pechorías! ¡Oh sí! ¡Tenemos una agenda llena de pechorías! ¡Pechorías por aquí, pechorías por allá! ¡Pechorías por delante y pechorías por detrás! ¡Uy sí! ¡Claro! Y las que más te gustan son las pechorías por detrás, ¿no? ¡Oh sí! ¡Bien! ¡Nos volveremos a encontrar Kunashii! ¡Y te voy a coger bien cabrón cabrón! ¡Ey! ¡Adiós! WTF, 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 WTF?! ¡Estoy todo jodido! ¡Ohhh! Hey, Kupa, kimi te sayshi, Kupa sugi de ze, pichi no koto wa mo, adeiname na yo What the f***, what the f***, what the f*** Mmm, torneo, artes marciales, ninjería, chupamonería, del milenio Ah, no Está bien, ya basta de pendejes edades, así se dice, ¿no? No Bueno, ¿y qué haremos Tokohobishi Sensei? ¿Bailar? No, no, no Vaya insecto, que todavía me queda el chi suficiente para hacerte explotar los intestinos El delgado y el grueso también, sabandija Ah, sí Primer paso, fuego en mi dedo Segundo paso, en tu culo Tercer paso Fuego más gas metano dentro de tu culo ¡CATAPULCHE! Esto fue una vil mierda Artículo sexual del milenio Chakra Chakra Y ¡CATAPULCHE! 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 ¡CATAPULCHE!